Algo que nadie puede negar, es que FNAF World significa algo, ya sea un significado para lore, superficial o metafórico, y ya que yo nunca hice una teoría de que podía significar este juego en un aspecto metafórico, en este vídeo dejaremos el lore en otro lado, y nos centraremos en la forma en la que FNAF World puede ser contado, metafóricamente hablando, así que hoy te presento, el significado metafórico de FNAF World. FNAF World Lo primero es que en esta teoría, nos basaremos en el concepto y situación de FNAF World, o sea solo contaré a FNAF 1, 2, 3 y FNAF 4, juegos posteriores a FNAF World no los contaré, así que olvídense de ver a la UCN en este vídeo, esto lo hago para pegarme a lo que Scott quiso transmitir con FNAF World en su tiempo, y en segunda, esta teoría contradecirá mucho a mi teoría de FNAF World, así que tómense esta como una teoría alternativa, y les recuerdo que en este vídeo ocuparan conocimientos de FNAF World, les recomiendo verse o mi vídeo de curiosidades, o el iceberg de FNAF World en el canal de Joaco. Ahora si, para empezar tenemos que saber algo, y es que este juego a Scott le gustó crearlo, por ende le gustó este juego, y aunque es cierto que por el por de móviles parecería que lo odiaba, ya que literalmente le insultó a su creación, pero gracias a la entrevista de Dauco y este post de Scott, podemos saber que él realmente disfrutó de hacer este juego, y bueno, ya mejor les diré el significado metafórico que usaré, el protagonista de FNAF World, o sea Adventure Freddy, es una representación de Scott, y cada final de FNAF World significa algo de su vida, algunos con significados obvios y otros con significados complejos y difíciles, todo FNAF World no transcurre en ninguna parte, si les gustaría darle un lugar podríamos decir que todo sucede en su mente, aunque eso ya no tiene que ver con la teoría, ahora si, les iré diciendo a lo largo de este video que significa cada final de FNAF World, metafóricamente hablando. Empecemos con el final más fácil de explicar, el final difícil, el cual es donde derrotas a Ninduvi y se pone a llorar, y ahora bien, todos sabemos que si Scott se puso en este juego, fue para desahogarse con la comunidad, y esto mismo va para nuestro significado metafórico, y como les había dicho, en este video tendremos a Adventure Freddy como Scott Cautón, así que técnicamente, cuando tú peleas con Scott, es en realidad Scott enfrentándose a sí mismo, es una alegoría de que todo eso que él no le gustaba de ser un creador indie famoso, como que la gente se queje de que quieren más y más contenido, este final representa esto, Scott teniendo que enfrentar a sí mismo, enfrentar que es un desarrollador indie, y que todo eso por más costoso que sea, tiene que afrontarlo, que como dato curioso, en la segunda actualización, por más que te pongas a cualquier personaje, el juego siempre pondrá como que Freddy está enfrentándose a Scott, cosa que no pasaba en la primera versión. El segundo final es el de Reven Chipper, y como te dije en el video de curiosidades de FNAF World, este de aquí no es Chipper, sino es un easter egg que nunca pudo tener importancia, ya que por FNAF, Scott se olvidó de la franquicia de Chippers and Sons Lomberto, y ahora bien, para explicarte que significa este final metafóricamente, tengo que explicarte otra cosa, porque hay personajes de otros juegos de Scott en FNAF World, y es que tenemos 4, Chipper Reven, Kofi, este gato que es de otro juego de Scott, y Soul Dozer, ya con esto, te diré el significado, como te dije al principio, si quieres darle un lugar a todo FNAF World, puedes ponerlo como la mente de Scott, esto te ayudará a entender mejor lo que te diré, y es que como dice Chipper Reven, todo su mundo fue puesto en las sombras por FNAF, y aquí es donde Scott aprende algo, a enfrentarse a sus creaciones, y reconocer que no todo lo que hizo antes de FNAF era basura o un mal producto, no sé si se dieron cuenta, pero en los primeros FNAF, no hay ninguna referencia a cualquiera de sus otros juegos, lo más fue el juego troll de FNAF 3, pero eso ya era un trolleo rápido de Scott, recuerden que Scott escartó la idea de un castor en FNAF 1, esto porque se parecería mucho a Chipper, pero después de FNAF World, es donde Scott aprende que sus otros juegos no eran malos y no tenía que avergonzarse de ellos, y es por eso que en FNAF World, están la gran mayoría, en FNAF 6 está Chip, en la UCN están los Adventures, y en Help Wanted está Coffee, esto manifestado por Chipper Reven, y apoyado que cuando Dauco le preguntó a Scott si Chipper iba a volver, él le dijo que él ya estaba en la historia, como el Chip, y efectivamente, regreso en juegos posteriores. Los dos otros finales no tienen que ver nada con la emoción, pero este si. El final del pozo de Old Man Consequences es el primer final que tiene que ver con la emoción, pero antes de todo, hay que aclarar que aquí hay dos finales, el primero es el final Ahogado, en el cual tu hablas con Old Man Consequences y te ves obligado a cerrar el juego, y el segundo final es el final Da Happy's Day, en el cual te metes al pozo, esto porque en los archivos del juego se los refieren como dos finales diferentes, así que para empezar, tenemos que saber que está Flipside, o traducido al español, el otro lado, y es que este es un lugar que Scott ha mencionado muchas veces, siendo la primera en FNAF 1. Ok, te lo dejaré, nos vemos en el flipside. Después se mencionó en la entrevista de Dauco, y por último en su post de retirada, el cual además también se llama, The Flipside. Ahora bien, el Flipside de FNAF World, muy curiosamente termina en este minijuego, en donde se ve a un hombre abrazando a sus dos hijos, este hombre es obviamente Scott y sus hijos, este minijuego se llama The Happy's Day, o el día más feliz al español, y seguido con que Scott dejó FNAF para estar con su familia, se puede decir que el día más feliz de Scott, es ese día donde él esté con su familia, ya que estos son las personas que él más ama y aprecia. Ahora bien, el final ahogado representa la decisión de no ir al flipside, un final donde su trabajo lo ahogó y ahora ya no puede estar tanto con su familia, pero nosotros sabemos que alegremente, el final feliz fue el que Scott eligió en este mundo. Este final ya tiene que ver más con el título del video, y es que el final del arcoiris, que es donde mazas al arcoiris y ves al hombre del escritorio morir, es el final más sin sentido de FNAF World, por cosas como lo random que es todo, pero vayamos aclarando conceptos, como ya sabrán, en este video llevamos tres representaciones de Scott, Adventure Freddy, este hombre, y a Nindu, y aquí es donde entran dos más, el señor Cotton y el hombre del escritorio, ahora te explico, el hombre del escritorio es Scott por esta razón, dime, no se te hace sospechoso que él sea el creador de los minijuegos de la zona de Halloween, y que los personajes te digan que reutilizaron sus códigos para crear estos minijuegos, personajes que Scott creó, como Chipper coció los personajes de FNAF, a Nindu nos dice que desde que fue derrotado como jefe final, fue degradado y enviado a la zona de Halloween, y ahora bien, que podría haber derrotado a Nindu, el mismísimo Scott y el titiritero, y la respuesta es fácil, otro Scott, ya vimos como Adventure Freddy pudo derrotarlo, así que porque el tipo del escritorio, que ya quedamos que es otra representación de Scott, no podría, de todas formas están relativamente cerca ambos, siendo los dos en Fazbear Hills, y es el hombre del escritorio el cual pone el código de Nindu, en el personaje más poderoso de FNAF World, el arco iris mágico, esto lo sabemos porque curiosamente, si tu completas el minijuego del arco iris, a Nindu es el que desbloqueas, y esto explicaría porque el arco iris es tan jodidamente poderoso, ahora bien, es evidente que el tipo del escritorio sufre depresión, ya que este aparte de estar en grises, está bastante frustrado y deprimido, esto por la forma en la que se expresa, Scott ya ha dicho que es una persona muy sensible, en la entrevista de Grauco, el compartió que se molestó bastante con las opiniones negativas de FNAF 3, en especifico la de que los sustos no dan miedo, cuando salió FNAF 4 el compartió que aceptó los comentarios negativos, más en especifico la crítica hacia la historia del juego, y cuando salió FNAF World, ni digamos todo lo que tuvo que soportar el pobre, el hombre del escritorio representa esa personalidad de Scott, un Scott que simplemente está deprimido, y quería remarcar estos dos diálogos. Ya no sé qué hacer, no quiero volver a decepcionar a las personas. No debería estar así, ahora todo es un desastre. Estos diálogos aparte de confirmar que este es Scott, nos dice que efectivamente, este es un Scott que está molesto con las críticas negativas de sus juegos, y para finalizar con este final, si el hombre del escritorio es asesinado por Baby, esto fue de alguna forma para decir que este Scott es motivado, estaba trabajando en un juego de FNAF, Sister Location. El señor Cotton es una de las creaciones del hombre del escritorio, de sus minijuegos, que tal como dice Adventure Forever, estos juegos son spin-offs de código reciclado, lo primero siendo una referencia a FNAF World, o sea un spin-off con personajes adorables de un juego de sustos, y lo segundo haciendo referencia a que los juegos están inspirados en juegos que realmente existen, Freddy in Space está basado en Metroid, el arco iris está basado en los niveles difíciles de Mario, Foxy.exe está basado en Sonic.exe, y Foxy Fighters en Staff Fox, si el hombre del escritorio puso a Scott como jefe final, esto puede ser por un post de Scott en Steam, post que lamentablemente no pude encontrar pero tengo registros de que existe, y es un post donde dice que le gustaría ser el jefe final de alguno de sus juegos, cosa que en FNAF World sucedió dos veces. Aunque esto no sea un final, es cierto que esto tenía que ir en el video, y es que cuando Scott publicó el trailer de FNAF World en su canal, casi no hubieron personas que apoyaron el juego, unos días después, Scott en su página de teasers, publicaría la imagen de handling mangle o suicide mangle, una adventure mangle colgada con la frase de miren lo que ustedes han hecho, hay muchas teorías en internet de que significa esta imagen, aunque para mi, ya que FNAF World pues ni había salido, y lo único que había era el trailer, se puede decir que representaba la tristeza que Scott sintió al ver tanto odio hacia el trailer de FNAF World, y por eso puso un personaje de ese juego suicidado. Ahora bien, cuando salió la primera versión de FNAF World, la cual tenía horribles gráficos, le cayó mucho hate, después Scott trabajó en una versión con el escenario 3D que se miraba en el trailer, y después trabajó en la actualización 2 del juego, y aunque el hombre del escritorio ya estaba en la primera versión, es en la segunda donde este está más depresivo y enojado, esto por cierto juego del cual ya hablamos, después el 12 de enero salió el port de móviles, el cual solo estuvo un día disponible, y este tenía muchos insultos a FNAF World, como el de que este fue el juego que por poco arruinaba la franquicia de FNAF, entre otros, después el 17 de enero, 5 días después del port de móviles, Scott haría este post, el cual como dije al principio, transmite que se arrepiente del port de móviles, y que él en el fondo quiere a FNAF World, y aunque es cierto, que el juego no apareció en The Freddy Files, y ni siquiera tuvo mercancía, Scott muy en el fondo ama este juego, por eso mismo aparece en la UCN, ya que gracias al final de Chipper, él aprendió que no tenía que avergonzarse de sus juegos criticados, y al ser el mashup definitivo de FNAF, tenía que haber un poco de todo. Sin dudas FNAF World es un juego importante, pudimos ver como Scott se enfrentaba a sí mismo, a sus creaciones, a su trabajo, y su forma depresiva, vimos que en FNAF World comentarios que digan que FNAF World es God, y bueno, no metí el final normal ya que lo sentí innecesario, era tipo que el modo difícil era en el modo que tenías que jugar o algo así, tampoco metí el final del universo, o el final de los relojes, porque llegué a la conclusión de que no tienen significado metafórico, sino que se inclinan más a lo que es el lore, aunque si ustedes tienen alguna teoría pueden comentarla, así que gracias por ver este vídeo, quería saludar a Araya Time, y a Chara, esto por estos renders que aparecieron en este vídeo, la meta de likes es de 15 mil, y saludo a todos los donadores de órganos, muchas gracias por unirse, saludo a los que retuitearon mi último vídeo, sin más nada síganme en Twitter, y suscríbete para apoyar este canal, bueno adiós. ¡Gracias!